¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vergüenza, mucha vergüenza cuando vemos que en la política o en los medios se le dedica tanto tiempo a asuntos como la amnistía o si se rompe España y luego vemos como con los cuidados, asuntos como los enfermos de la ELA, con la reprimenda de un ZUE o lo que está ocurriendo y ha ocurrido con las residencias de ancianos, algunos quieren dejarlo en un segundo término. Y vamos a hablar de estos asuntos, de los cuidados, de los enfermos de la ELA, de las residencias, a partir de tres noticias. La primera, la reprimenda de un ZUE, el ex futbolista cuando va al Congreso para pedir una ley que lleva años retrasándose que cuide a los enfermos de ELA y dice ¿dónde están los parlamentarios? He contado y veo a cinco. ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? He contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Y vamos a hablar en este vídeo de por qué hay una propuesta de ley, una proposición de ley que lleva demorándose dos años. Va a ser en marzo, con decenas y decenas de bloqueos. Hablaremos de lo que necesitan los enfermos de la ELA, de los cuidados, como los de las residencias de ancianos, cuando vemos un informe de la policía que dice que con tres muertas en ese incendio de la residencia concertada en Madrid resulta que los sistemas antiincendios no estaban como debían estar y las salidas de emergencia estaban bloqueadas, con lo cual la portavoz del gobierno pedía explicaciones al gobierno de Ayuso. Lo que hemos conocido hasta ahora de la gestión de la señora Ayuso, de la Comunidad de Madrid en materia de residencias, el patrón ha sido siempre el mismo. Abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía. Hablaremos de este tema del incendio en la residencia y también de las muertes en los geriátricos durante la pandemia. Porque la ministra de Sanidad, Mónica García, iba al Senado y le reprochaba a Ruiz Escudero, que ahora es senador en el Partido Popular, el hecho de que Ayuso lleve días diciendo que se actuó correctamente. Decía esto Mónica García. Usted, señor Escudero, volvería a firmar otra vez los protocolos de la vergüenza que dejaron a 7.291 mayores morir de forma indigna. Vamos por partes. Primero, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa como país? ¿Por qué tenemos que tolerar y pagar política para que hable tanto de asuntos como las banderas, como la amnistía, como si se rompe España, como si estamos en un golpe de Estado, como la amenaza socialcomunista, etcétera, etcétera? Y luego van los enfermos de la ELA a decir, vemos que hay cinco diputados para oírnos contar que hay una proposición de ley que debe velar por los cuidados de enfermos con esta enfermedad neurodegenerativa que pone el foco en que hay gente que puede pagarse los cuidados, pero hay otros que no y se necesita una norma. ¿Por qué se aprueba una proposición de ley y ahora mismo lleva tanto tiempo retrasada? Lo decía así Unzue, sacando los colores de tantos políticos. Hace casi dos años, como ha dicho antes Jaime, aquí en el Congreso se aprobó una proposición de ley en favor de los afectados con ELA. Curiosamente y excepcionalmente por unanimidad por todos los partidos políticos. Y es cierto que el gobierno tenía la fuerza y el poder para haber tramitado esa proposición de ley y hacerla efectiva. No lo hizo. Es más, la bloqueó prácticamente 50 veces y la proposición de ley quedó en un cajón sin tramitar antes de las pasadas elecciones. ¿Qué nos ocurre como país cuando no ponemos en primer lugar los cuidados en aspectos como este de la ELA? Porque estamos hablando de asuntos como la patria y demás y luego no se lleva adelante una proposición de ley que se aprobó en marzo hace dos años. Una proposición de ley es decir que quieren los enfermos que garanticen los cuidados para aquellos que no se pueden permitir porque todo el mundo no se puede sufragar. Cuidados en logopedas, en fisioterapeutas, en psicólogos, en gente que esté ayudando a los enfermos de la ELA y todas las familias no se lo pueden permitir. Por eso, Unzúe decía, señores políticos, son ustedes responsables, el gobierno y la oposición, por no aprobar esa ley y retrasarla durante tanto tiempo. Sois responsables, todos, de que esa tramitación de la ley ELA no esté hecha y, sobre todo, que esas ayudas aún no hayan llegado. El resto de los partidos políticos que conformaban la oposición, se deberían de haber unido y haber presionado al gobierno para que eso que habéis aceptado, que habíais aceptado absolutamente todos los partidos, llevase su camino. ¿Qué ocurre y por qué Unzúe es protagonista? Y debe serlo, porque es la voz de tanta gente que siente como las palabras no se traducen en hechos. Hay políticos que se hacen fotos con enfermos de la ELA, por ejemplo, que dicen haremos una ley, pero luego la proposición de ley se va demorando, llegan las elecciones, se aplaza, no se lleva a cabo. Por eso Unzúe decía menos palabras y más hechos, señores políticos. No nos vale a los enfermos con ELA con buenas intenciones. No nos vale con palabras bonitas. Nosotros necesitamos hechos, necesitamos acciones, necesitamos que esa ley ELA se tramite ya. ¿Qué ocurre en política cuando vemos tanto interés por salir en las fotos, por aparecer en las televisiones, por hacer determinados debates en los cuales a veces se ven discusiones absurdas, cuando se crean polémicas artificiales sobre asuntos que realmente no existen? O sea, no vemos que España se haya roto, no vemos que estemos en un golpe de Estado, no vemos un montón de debates que ocupan el día a día. Y sin embargo, luego tiene que ir Unzúe para decirles un poco de empatía, señores políticos. Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley ELA y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Un poco de empatía para que, aunque sea un ratito, se pusieran en nuestro lugar para poder entender mucho mejor cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones. Y la reprimenda que daba la vuelta a todos los medios de comunicación que aparecía como un sopapo en la cara de los políticos cuando Unzúe decía hemos venido aquí, es su casa y han venido cinco parlamentarios, cinco diputados, decía Unzúe. Estarán muy ocupados haciendo otras cosas. Qué vergüenza que vayan los enfermos de la ELA y hubiera cinco parlamentarios, decía Unzúe. Esperemos que luego lo vean y tomen nota. Pero ahí estaba el soplamocos que les daba al decir solo hay cinco. Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Vergüenza, vergonzoso cuando el asunto de la gente que necesita cuidados no se pone en primer lugar. Cuando estamos manteniendo otro tipo de debates en la política y en los medios de comunicación y se nos olvida que lo primero debe ser el sistema del bienestar y ampliarlo a gente que lo necesita. Enfermos de la ELA que, oye, ahora mismo la esclerosis lateral ametrófica para muchas familias es sin duda un trance y supone cuidados y supone mucho dinero. Y supone, como ha dicho Unzúe, que hay gente que ha ido muriendo sin tener una ley que entre en vigor y que cuide a aquellos que no se pueden permitir sufragar lo que necesitan. Con lo cual, aquí el llamamiento y el apoyo tanto a los enfermos de la ELA como a esa gente que dice dónde están los políticos cuando se les necesita. Y sin duda es un toque de atención. Hay que ponerse las pilas. Esta ley es urgente y estamos hablando de otro tipo de historias. Residencias de ancianos. También en lo que son los cuidados. No perdemos este marco. Vamos a ver qué ocurre cuando vemos cómo va la ministra de Sanidad al Senado y dice Ayuso lleva tiempo diciendo que se hizo todo bien. Incluso cabe pensar que volvería a aprobar ese protocolo de la vergüenza. Por mucho que la señora Ayuso diga que se iban a morir igual... Señor presidente, por favor... Ruego silencio, señorías. Es peor que hablar en la masquilidad... Por así que, señora ministra... Almeida. ¿Puedo seguir? Vale, muchas gracias. Por mucho que la señora Ayuso diga que se iban a morir igual. Cosa que no afirma ni un solo profesional ni nadie que tenga una mínima decencia ética y política. Por favor, ruego silencio. No es lo mismo, señorías del Partido Popular. No es lo mismo morir ahogado que morir sedado. No. No es lo mismo morir abandonado que morir acompañado. Y no es lo mismo que te den una oportunidad. Es curioso porque la reprimenda de Mónica García llegaba después de que desde Amnistía Internacional se compareciera también y se denunciara en esta semana que no se actuó debidamente por parte de la Comunidad de Madrid, a pesar de que Ayuso lleva tiempo diciendo que todo se hizo correctamente. En la Comunidad de Madrid se aprobaron instrucciones, protocolos que en la práctica tuvieron como consecuencia la prohibición de derivación de personas mayores que vivían en residencias a los hospitales. Hubo personas que estaban necesitadas de atención médica y que no se les dio la oportunidad de un tratamiento adecuado. ¿Y qué ocurre? Que en el Senado está ahora Ruiz Escudero, senador del Partido Popular, fue el hombre de la sanidad con Ayuso y decía Mónica García actúa con sectarismo. Es la respuesta que daba. Su obsesión sigue siendo perjudicar a la Comunidad de Madrid, que es lo único que puede hacer. Por ello le pedimos que deje su sectarismo ideológico, que deje sus ocurrencias y sus perjuicios y póngase a trabajar. A partir de ahora puede seguir insultándome, puede seguir sacándolo de las residencias como dice la otra pregunta, puede seguir faltando a la verdad. Yo también la conozco muy bien a usted y usted solo sabe dividir, retorcer el dolor de las familias y dudar de sus compañeros. Residencias de ancianos, en primer lugar, no puede quedar impune lo ocurrido en los geriátricos durante la pandemia, por mucho que Ayuso insista en que todo está bien. Y queda puesto de manifiesto cuando Amnistía Internacional lo está diciendo. No puede quedar impune la justicia, debe actuar. Eso debe quedar muy claro. Y va a estar permanentemente en el debate mientras se intente mirar hacia otro lado. Y la Fiscalía debe actuar, por supuesto, en todos los lugares de España donde sea preciso. Lo que pasa es que Ayuso lo que debe encontrarse es con la respuesta cuando ella comparece permanentemente diciendo que todo se hizo correctamente. Es un caso que no tiene parangón, que no solamente se oculta lo que se hizo sino que además saca pecho y prácticamente se está mofando de las familias al decir que todo se hizo correctamente porque correctamente no se hizo. Y en este contexto nos encontramos con ese incendio en una residencia en Madrid, plazas concertadas y en el informe de la policía se señala que había sistemas antiincendios que no estaban correctamente o salidas de emergencia que estaban bloqueadas. La ministra portavoz Pilar Alegría le decía al gobierno de Ayuso. Tres mujeres que han fallecido y efectivamente conocemos también esta información gracias a los medios de comunicación. Estamos conscientes que hay un acta de la policía municipal que traslada que efectivamente las salidas de emergencia y también las bocas de incendio estaban bloqueadas. Conocemos también que es una residencia que tiene concertadas las plazas con la comunidad autónoma de la señora Ayuso y viendo lo que ha sucedido espero, deseo, que se abra una investigación y que llegue hasta las últimas consecuencias. Acabe preguntarse en qué condiciones están las residencias a las que van los mayores. gentes que han dejado lo mejor de sus vidas para sacar adelante este país y que al final acaban en residencias donde no están las condiciones precisas. Por cierto, suele haber detrás instituciones con dinero, fondos de inversión, constructoras, empresas, la Iglesia Católica cobran además bastante bien por tener ahí a la gente alojada. Pero luego los servicios, si no están bien, también es cierto que las autoridades hasta qué punto no están atendiendo a la vigilancia y a las multas pertinentes cuando no se actúa debidamente en las medidas que deben tener esas residencias. Porque estamos hablando de continuas deficiencias y si pasó la pandemia y esas deficiencias se han mantenido. En muchos sitios, no digo que en general, pero se vuelve a ver. Por cierto, la respuesta que daba el gobierno de Ayuso a través de este tuit de Díaz Ayuso era decir que el gobierno central poco menos que no estaba a la altura al pedir explicaciones por lo ocurrido. Y recordamos, residencia de mayores, Juan 23, Madrid, plazas concertadas, distrito de Aravaca, incendio, hay tres muertas y el informe de la policía, el acta levantada, habla de sistemas anti incendio que no estaban como debían estar, bocas de incendios que no estaban como tenían que estar. Habla también de salidas de emergencia que estaban bloqueadas. En fin, una situación lamentable y vuelve a ocurrir. En este país, falta que después de la pandemia se analice cómo estaban los geriátricos y cómo están, en algunos casos, cómo estaban las residencias de mayores y cómo están. Ni se ha hecho justicia, ni cabe pensar, ni se ha corregido la situación deficiente en bastantes centros. Esto habría que, sin duda, pensarlo. Y luego estamos a otro tipo de debates. Con lo cual, como marco general y de reflexión. Los cuidados. Mientras estamos a otra cosa, qué ocurre con enfermos que necesitan normas para velar por aquellos que no se pueden pagar los cuidados y qué ocurre con los mayores que están indefensos, que dieron lo mejor de sus vidas por este país y están en residencias de mayores que no tienen las medidas pertinentes. Y qué ocurre con la justicia cuando hay dirigentes como Ayuso que todavía presumen de que lo hicieron bien, habiendo miles de muertes y todavía no hay una investigación como debiera hacerse. ¿Qué pensáis? ¿Cuál es vuestra opinión? Podéis dejar vuestro comentario. Os leemos. Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid. A ver... ¡Pecas! Entonces dicen, pero qué vergüenza Isabel Díaz Ayuso llevando las redes del perro de Esperanza Aguirre. La fauna en Madrid. A ver... Lo mejor de todo Madrid parece angelical pero es que abre la boca y suelta cada gran barbaridad. Los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid patas arriba a la primera. Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid. Ya la bolita está aquí. Bolita, bolita, bolita. ¿Dónde queda la bolita? Ahí estás, que no te das ni cuenta.